Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando en una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad. Corregió por su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Hermanos queridos, nos encontramos hoy en el sábado, en el séptimo día. Hoy es el día en el que nos preparamos a entrar en el domingo de la octava, el domingo en Alvis, el domingo de la Sagrada Misericordia. Un domingo maravilloso que es el domingo de Pascua, el domingo mismo de Pascua. Donde Jesús viene a arroparnos con su ternura, con su misericordia. Lleva a nosotros la misericordia de Dios. Y hoy en el Evangelio eso aparece tan claro, tan claro como el agua de un río de montaña. Es fantástico este Evangelio, porque aparece en nuestra humanidad. Tu humanidad de hoy. No te escandalices, por favor. Está dentro de la Pascua. La dureza del corazón, la dureza del corazón y la incredulidad están dentro de los cuentos, dentro de los relatos de la resurrección. Los apóstoles que han hecho, que han escrito estas memorias, esta palabra de Dios. Los apóstoles que han escrito su experiencia y que ha llegado hacia nosotros, atravesando dos mil años de historia, no han tenido miedo de denunciarse a sí mismos. Esa es una prueba de la vericidad, de la autenticidad de la resurrección de Jesucristo. En ninguna religión aparece eso. Siempre los discípulos, los primeros, siempre son héroes. Y de hecho son héroes. Pero héroes débiles. Mártires en su debilidad. Con su debilidad. No tengas miedo de ti mismo. Esta es la palabra de hoy. No tengas miedo de tu enfermedad, de tu debilidad, de tu incapacidad, de tu dureza de corazón. No, no, no. No soy demasiado bueno. Digo la verdad, hombre. ¿Por qué? Porque la resurrección no es algo espiritual, algo intelectual. No es algo gnóstico. Es decir, reservado a algunos electos, algunas sectas electas, algún círculo especial de hombres que tienen una sensibilidad y hacen un camino de purificación. Estoy en Japón. Aquí está el budismo, ¿no? Está muy de moda también en Europa, en España, en otros lugares, quizás también en América del Sur, en Centroamérica o donde sea. Decía Juan Pablo II, el budismo es cuanto más anticristiano se pueda ver en las religiones, ¿eh? La más lejana del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no prevé la carne? Porque el Mu, el Nirvana, el Satori, esto que quieren experimentar, el budismo, la energía, ¿no? Hablan así también en España, en Italia, ¿no? La paz, la pacificación, el training autógeno, el yoga y todo eso. Es una blasfemía frente a la resurrección. Porque la resurrección, la resurrección incluye tu debilidad. La resurrección incluye lo que tú eres. La resurrección tiene en consideración tu carne, tu debilidad. Que Cristo ha resucitado y aparece a hombres normalitos, a hombres normales, a hombres que van a ser transformados en su naturaleza. La conversión, la forma nueva de pensar que hemos visto hace dos días. La metanoía supone el hombre, supone la naturaleza. La gracia no cambia la naturaleza del hombre. La gracia completa el hombre. La gracia no te hace más fuerte. Con la gracia, en virtud de la gracia, gracias a la gracia, tú puedes entregar tu vida hasta el martirio. Pero tú eres y sigues siendo lo que eres. Esto aparece hoy clarísimo en este Evangelio. Magdalena, en imagen fantástica. Siete demonios. La cabeza de todos estos demonios es el orgullo, la soberbia. En Aristóteles decían que eran los siete vestidos del alma perdida. Y lo tenías todo. Siete pecados. Siete demonios. Siete días. Hoy es el séptimo día. No has creído a una mujer porque la mujer es imagen de la religiosa, es imagen de la piadosa, de la meapira. Las iglesias se pasaron a una tarde en una parroquia, a la misa, ochenta por ciento son mujeres. Pero en todo sitio, en todo lugar. Las mujeres. En aquel tiempo no tenían ningún valor, su testimonio no tenía ningún valor. Ellos no le han creído. Estaban borracha o sentimentalismos. ¿Cómo es posible? Si es la mujer que, imagen de la iglesia, que ha empezado la nueva semana, la semana de la gracia. La semana donde ganan, donde gobiernan, gobiernan los siete dones del Espíritu Santo. Cada uno luchando y combatiendo en contra de los demonios, de los pecados capitales. No. Esta mujer que ha encontrado el amor verdadero, que ha encontrado el esposo verdadero, que había destruido el dragón, que ha visto que lo que le había ocurrido era cierto, no era solamente una fábula. No era un cuento chino. No era un cuento sentimental. Era algo auténtico, verdadero, claro, 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 más claro que el agua. Más claro que el agua. Lo había visto allí, cuando la llamaban María. No, 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 no. Esto no se puede creer. No se puede creer tampoco a los dos que habían encontrado al Señor en el camino de Maús. No, no. Vosotros doce veces os habéis emborachado. ¿Qué ha pasado? No, no podéis creerlo. No lo podéis creer. Yo, hoy, ¿creo o no creo? ¿Cómo tengo el corazón? Quiere decir que todavía la piedra de la tumba cierra, aprieta tu corazón. ¿Por qué? Mira bien tu realidad. Porque eso significa, duro de corazón, significa eso. Que el demonio te ha endurecido en la habitudine, en la costumbre al mal, en la costumbre al fracaso, en la costumbre a tu ser, a tu forma de pensar, al ser de tu mujer, que tu familia no cambiara nunca, que tu marido no cambiara nunca. O sea, eso, eso, un día tras día, otro día, una semana, un año, dos años, cuatro años, diez años. Esto, como habéis visto, como habéis visto, los árboles, ¿no?, que tienen como círculos, ¿no?, que son las verdades, los años que pasan. Bueno, así, mira, imagínate un árbol cortado, pero es una piedra, es igual, un foxil, es igual, porque tu experiencia carnal ha sido de fracaso. Y ya, el demonio, ha logrado empujarte en un cinismo, que no, que no va a cambiar, no va a cambiar. Esto es, por muchas cosas sí, has hecho experiencias, quizás has hecho experiencias del amor de Dios en tu vida, pero hay algo, hay algo allí que todavía te aprieta el corazón. Oye, en el Señor dice, pero mira, mira que te dice, ¡tonto!, te regaña, te corrige, te corrige. Esto es, el amor más puro que haya, la libertad de que te corrige. Tú quieres a tu marido, lo corriges, lo corriges. Quieres a tus hijos, lo corriges. Con amor y dulzura, dice San Pedro, con amor y dulzura. Lo hemos visto, pensáis que el padre del hijo pródigo no haya corrigido a su hijo. Sí, seguramente, y yo estoy convencido que lo ha corregido. Como Dios, corige a sus hijos. Quien no está corrigido por Dios, no es hijo de Dios. No tiene Dios por padre. Esto lo dice toda la Escritura. ¿Y cuál hijo está contento? Nada, ninguno. ¿Y cuál es la corrección de hoy? ¿Cómo te corrige hoy el Señor Jesucristo? Hablándote, con la palabra y con los hechos. Los hechos que te, que están ahí frente de ti, que te humillan, que te dejan ver lo que tú tienes en tu corazón. Pero corrección, corregir, quiere decir regir juntos. Coged mi jugo, porque es el único suave, es el único ligero. Y encontraréis descanso para vuestras almas. La paz, la paz, la paz, el descanso, la vida eterna, el paraíso, la vida del Hijo de Dios, que descansa en la voluntad de Dios, que descansa en su amor, que descansa en su misericordia, que cada día lo recrea, lo regenera. Esta es la corrección, te hace ver lo que tienes en tu corazón, que está todavía con la piedra, apretada, que te apreta, con la duda, con la incredulidad, que muchas veces lo que te dicen, el anuncio del querigma, te llega pero está allí como un ruido, te inflama el corazón quizás. Pero luego enseguida, nada más que volver a casa, ponerte en el coche y ya una llamada de tu hijo, que se ha emborrachado, o de lo que sea, o de tu marido, y ya. ¿El querigma dónde ha ido? Duro de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que el querigma tiene que cambiar nuestra vida. Es decir, tiene que cambiar nuestros vestidos, tiene que cambiar la realidad. Ahora, siempre digamos ahí, hermanos, es tan sencillo. Pero, frente a todo eso, es impresionante cómo pasa. El Evangelio es impresionante, porque es Cristo que te reprocha, es Cristo que te corrige, pero por haberte corregido, te envían a la misión. Dice, duros de corazones, incrédulos, vosotros no sois aptos para ir a la misión. No, al revés. ¿Habéis visto lo que sois? Yo lo sabía. Sois incrédulos y duros de corazón. Bien, vais a la misión. Es así, ¿eh? Es así el Evangelio. Porque la corrección, la corrección es amor puro de Dios. Es otra forma en la que la resurrección de Jesucristo llega a nosotros. A través de la verdad, que corrige, que rige con nosotros el peso de nuestra incredulidad, el peso de nuestros pecados, el peso de nuestra debilidad, para entregarnos su juego, su yugo, su victoria. Nos corrige, rigéndonos, levantándonos, resucitándonos, con su palabra, con su poder, con su victoria. Entonces, si nos corrige, es para abrirnos la puerta a la libertad. Si nos corrige, es para que nosotros nos humiliamos. Dice, es verdad, es verdad, no soy nada, soy un testadura, ¿cómo se dice? Un cabeza dura. Soy un tonto, soy un necio. Sí, es verdad, soy lo que soy. Pero, tú me quieres. A mí amas así, te amo. ¿Y sabes cómo te hago ver que te amos? Como ocurre en la confesión, en el sacramento de la confesión, o la eucaristía, si quieres. No solamente te perdono, no, 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 no. Es que te doy la fuerza, te doy el espíritu. Es que se me ponen las manos, ¿no?, cuando se hace la confesión. Y te hago resucitar, y te doy el espíritu para no pecar. Más, para no repetir, para perdonar, para caminar en una vida nueva. Esto es la Pascua. No solamente el perdón, la misericordia, así. Misericordia quiere decir entrañas, entrañas, rajamín. Quiere decir que tú puedes volver a nacer como persona nueva. Que piensa disalentemente, que ve el amor de Dios en su vida, y se entrega completamente a este amor. Y en este amor está entregado a todas las naciones, a todas criaturas, a toda la tierra. ¿Cuál es toda la tierra? Toda la tierra que ocupa tu marido, hoy, mañana y después de 10 años. Todo el territorio que ocupa tu mujer, hoy, con su neurosis de hoy, y la debilidad de hace, de después, de 10 años, de 15 años. Todos los días, todos los días en misión. Todos los días enviados. Todos los días enviados por la corrección del Señor. Enviados en la aceptación de nuestra realidad, apoyándonos, echando la red a la derecha, donde está el costado, trasigir de Cristo. El costado que brota sangre y agua, la regeneración, el amor, el abogado, el Espíritu Santo, que combate los siete demonios. Y en el Espíritu Santo empujados, cáritas, Cristo. Urgetonos. Esto es la Pascua. Esto es este séptimo día que es hoy, el sábado, que nos prepara a la semana que no conoce término. La semana de la vida eterna. El octavo día, mañana. Hermanos, ánimo. Nos espera una misión. Nuestra debilidad es funcional, es lo que nos hace apto, nuestra carne, así como es, es lo que nos hace apto para ir a la misión. Porque la misión es de Cristo. Y Cristo quiere y utiliza y necesita de nuestra debilidad para que se manifieste, se explique su poder. Buen día.